buenas buenas gentes como andan bueno vídeo parte 1 de una compactera la carrusel de 5 series si marca technique que no tiene el loguito acá y siempre se pierde en todos estos modelos de los 90 siempre se sale el loguito y se pierde modelo es el pd 627 de 1992 industria japonesa a ver bueno aquí te dice un premio una revisada previa así porque si no ya para despacharlo y que se lo lleve porque no tiene soluciones así no estoy reparando este tipo de cosas ya estoy ya he buscado ocasión 100% a lo que es clásico de 1950 a 1990 como clavo pero no compacteras sin todo lo que es la línea mecánica analógica todo eso así que esto estamos dejando solamente por ahí les doy lo que hay trae me lo lo reviso y te digo si tiene solución o no porque no me quiero complicar la vida con los lentes ni nada por el estilo así pero por ahí hay muchas compacteras y que tienen problemas de correr hay alguna cosita que las traba y ese tipo de cosas y una vez que se hace una limpieza y un servi este y cambio de correa la compactera vuelve a a la vida normal si vuelve a funcionar pero ya con los problemas de lectura no a ella no me tomaron porque me quiero complicar la vida con eso si uno porque no se consiguen cosas lo que se consigue es usado y está gastado y está agotado y si que no me voy como digo estoy apuntando 100% lo clásico y como ustedes verán el de los vídeos son todos aparatos muy clásicos y de 1950 a 1990 y ahí con excepciones pero compacta de la línea digital ya nada si solamente en mecánica y lo que es analógico bueno tenemos una compacta de japonesa ya dijimos que de 5 cd para un carrusel con 5 cd platos se sale este bueno acá tenía problemas de lectura saltaba y la cosa y lo estuve mirando bueno tenía mugre para hacer dulce adentro así que es una pequeña limpieza este y volvió a la vida que en este caso bueno lee los y visuales originales este pero bueno vamos a hacer el servicio completo que es limpiarla porque está hecho una mugre si la vamos a dejar linda y brillosa si le vamos a sacar toda la grasa y toda la mugre y la vamos a dejar en condiciones para volver a usarla no sé si me acuerdo en algún momento dije que esta era una de las muy buenas compacteras muy buenas y muy rápidas sí porque bueno por contra el digital servo asisten qué quiere decir que lleva este no lleva engranajes para mover el lente sino lleva una especie de magneto o sea el lente se traslada por imán y por imantación y eso lo hace una compactera muy rápida del 1 al día salta en un segundo menos de un segundo si es por el sistema de servo magnético que tiene adentro que no es engranajes y que por eso la hace rápida y estable para los golpes y ese tipo de cosas este bueno estoy casi siempre hay varios modelitos que trabajan con lo mismo tanto en técnico en panasonic convengamos que panasoni es dueña de esta empresa así que este van a ver por ahí o alguna similar y que diga panasoni es panasonic acá y es lo mismo casi usa la misma tecnología así que estos modelos del 91 92 93 hasta 94 creo que salieron algunas de este tipo así carrusel de 5 con el servo asistido este andan muy bien y son muy rápidas de lectura así que bueno tenía vídeo parte 1 una compactera technique modelo slp de 627 de 1992 de industria japonesa le vamos a terminar de hacer su limpieza general dejarla linda y después vamos a hacer este su vídeo con música directamente si el vídeo parte una vez porque ya está funcionando voy a hay que hacer un retoque más adentro de limpieza y después todo tengo que desarmar todo el frente y hacerle una limpieza estética completa porque siempre esto se llena de mugre y en los aparatos estos de los 90 siempre se pone como un ojín negro acá en el visor y que atenúa la luminosidad de la pantalla y que por ahí algunos ni se termina de ver hay que hacerle así para poder ver pero no es por agotamiento el agotamiento de la pantalla que tiene debe ser un 10% por lo general siempre es el ojín que genera todo el mecanismo adentro el transformador todo eso se pulveriza y se viene a la pantalla y se pega en el acrílico así que por eso que por ahí cuesta verlo así que bueno lo que yo voy a hacer acá es desarmar todo este la pantalla todo sacar limpiar purificar y que sería impecable todo sí así que bueno nos vemos en el vídeo con música directamente de sería vídeo un par de uno y nada más listo nos vemos ya